Me acaba de mandar mi madre un nuevo videoclip Vamos a ver que dice aquí que te enamoró y es que no quisiera estar en tu lugar porque tu horror solo fue conocerme no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, así, échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, así, échame la culpa, ok, I don't really, really wanna fight anymore, I don't really, really want to fake it no more, bring me let the beat this baby, just let it be, so come and put the blame on me, yeah, I don't really, really wanna fight anymore, I don't really, really want to fake it no more, bring me let the beat this baby, just let it be, so come and put the blame on me, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, no te quiero hacer sufrir, Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú No soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí ARIAN MUSIC Con el caballo, Lupián RUTAL